Bienvenidos a Ingeniería Metatrónica del Tecnológico de Monterrey. ¿Qué te inspiró a ingresar a las áreas de STEM? Mi principal motivo para ingresar en estas áreas fue la curiosidad, porque desde que yo era chica siempre me pregunté cómo funcionaban las cosas y la verdad en mi casa casi nadie me podía responder las preguntas que yo tenía. Entonces dije yo quiero estudiar algo que me enseñe a ver cómo funcionan las cosas. ¿Y esa decisión cuándo la tomé? Toda la decisión la tomé yo creo que en mi último año de secundaria, porque una de mis hermanas también es ingeniera y me encantaba ver todos sus proyectos. Le dije oye que estás estudiando y ella me dijo Ingeniería Industria y ya cuando entré en preparatoria que empecé a ver más que eran los diferentes tipos de ingeniería que existen, dije creo que mecatrónica es más para mí porque me puede llevar a entender mucho más cómo funcionan las cosas, no en sí lo que cubre el área de Ingeniería Industrial. Me llamó mucho más la atención lo de mecatrónica. ¿Qué hacías para mantenerte firme y seguir en esa carrera en momentos de estrés o en mucha frustración? Cuando llegaba a tener un momento en donde yo por decirlo así me rompía, yo la verdad acudía con mi mamá o con mi papá y les decía ya no puedo, esto está muy difícil, no me sale, no sé cómo programar un microcontrolador, ya no puedo, no me gusta. Entonces mi mamá me decía pues renuncia y yo no, no voy a renunciar. Me dijo pues no renuncia si ponte a estudiar entonces. Entonces yo creo que el apoyo de mi familia me ayudó un montón, sobre todo mis papás. ¿Qué es lo que más te asombra de la carrera? Ya que tuviste como todo tu background de lo que aprendiste, lo de tu hermana, ya que dentro de la carrera, en el área laboral, que ahora te siga asombrando de tu carrera, que apliques a tu vida personal y profesoría. Y gracias a Mecatrónica yo creo que tengo un conocimiento un poquito más amplio de lo que conlleva tener la parte mecánica y la electrónica y un poquito de la parte eléctrica detrás de las turbinas y todo esto de los sistemas eléctricos y energéticos. Entonces como dije yo creo que la ciencia detrás de lo que aprendí es lo que todavía sigo usando conmigo. ¿Cómo lograste llegar a donde estás? Yo conocí a un profesor que un año después me ofreció estudiar una maestría con funding, que esto es la colegiatura y un poco extra para la manutención. Él me ofreció esa maestría y yo dije pues va, me dijo es energía renovable y a mí siempre me gustaron las energías renovables. Entonces yo dije ok. Y yo me gradué en el 2017, en diciembre y yo en enero ya estaba aquí en Edmonton aprendiendo todavía más de ingeniería. Ahorita, ¿dónde estás? O sea, ¿qué sigue para Natalia profesionalmente hablando? Y yo dentro de unos cuantos años, que ya consiga más experiencia, me gustaría poder alcanzar a tener un puesto de dirección en energía renovable. ¿Qué oportunidades hay para las mujeres en el mundo de la ingeniería? O sea, tú que has vivido como ya de manera directa. Ahorita es un buen momento para que más mujeres estren en ingeniería porque está comprobado que el hecho de que haya más mujeres dentro de una empresa de ingeniería o en el área en sí, ayuda muchísimo a cambiar la estructura de pensamiento de las empresas o de los equipos. Y eso le da un plus a los proyectos en los que se trabajan o lo que se hace el día con día. Muchas empresas están contratando mujeres porque les gusta tener mujeres dentro de la empresa, por la forma de pensamiento. ¿Qué consejo le darías a las personas, a las chicas que están a punto de graduarse y que quieren entrar a una ingeniería o están pensando en entrar a una ingeniería? Sobre todo los que van a salir es, hablen y platiquen y dense a conocer con la gente porque así es como nos vamos abriendo puertas. No es solo importante sacar 100, es importante saber cómo venderte, cómo vender tu conocimiento y cómo probarle a la gente de que eres capaz de lo que puedes hacer desde un principio. Porque no siempre nos van a abrir la puerta con decir hola, yo estudié mecatrónica. Mucha gente no te va a abrir la puerta si no es que tienes que probar de que sí puedes. Pues muchas gracias por habernos acompañado, Nat. La verdad creo que, espero que toda esta plática ayude a inspirar a más personas a meterse a la carrera. Que sí, es un poquito compleja y va a tener como sus altas y bajas como todo en la vida, pero es increíble. A mí me encanta la ingeniería, la verdad. Siento que, como tú dices, abre muchísimo el camino. Sí, sobre todo que la ingeniería es universal.